A esta hora está sesionando el Consejo de Ministros en la Casa de Nariño. Se espera el anuncio de medidas económicas para reducir el impacto de la crisis. En la Casa de Nariño está María Camila Hernández. María Camila, ¿qué ha pasado? María Cristina, en el Consejo que lleva ya seis horas, se han estudiado medidas como el precio de la gasolina, que por ahora se mantendrá estable, la conveniencia del Fondo de Estabilización de los Combustibles, que actualmente cuenta con 340 mil millones de pesos. La presencia del doctor José Darío Uribe, gerente del Banco de la República, hace pensar en la posibilidad de nuevas reducciones en las tasas de interés, que bajaron en un punto porcentual, quedando en un 7%, esto con el fin de impulsar el consumo. Por otro lado, también se estudian créditos especiales para la construcción y remodelación de vivienda, sobre todo para los estratos más bajos. El gobierno entiende la importancia de mantener viva la construcción, no solo por la economía, sino también para mantener controlada la seguridad en las ciudades. De esta reunión, se esperan medidas y conclusiones para detener la caída del empleo. Probablemente, el ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, haga un anuncio próximamente. En ese caso, volveremos con ustedes. Gracias. Estaremos pendientes. María Camila, muchas gracias.